¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué tan putamente grande es el jardín de la casa de estos cabrones? ¡Todo el puto capítulo caminando por el puto jardín! ¡Era un puto y se cae esa mierda! Buenas horas, me acabo de ver el capítulo 8, déjame fuera temporada 2. No tengo mucho que decir, se me va a pasar super corto esta mierda, o sea, que asco, o sea, no, mi reacción va a ser al final, o sea, mi reacción literalmente, el clip va a ser literalmente al final, porque, ¿what? ¿Ya? ¡Ah! O sea, el cabrero es una mierda, o sea, nos presentan a Catarina con dos amigas nuevas, Ginger y Frey. La chica que quiere ser independiente en una sociedad de hombres, y Ginger es la rata de biblioteca, básicamente, ¿no? Que le cae más, más bebé a Catarina. Y bueno, entonces vemos a Nicole. Nicole quiere meterle en agua a Catarina, pero Nicole no puede meterle en agua a Catarina, porque no es Giorgio, y Giorgio solo puede meterle en agua a Catarina. Así que, Nicole se piensa, ¿cómo puedo meterle en agua a Catarina? Y dice, no puedo, porque aunque pudiese, no quiero joder a mi amigo. O sea, aunque a ella le gustase, y a mí me gusta el tal, así que me tengo que joder y voy a buscar un nuevo coño. Así que, literalmente, todas las hijas del reino se le quieren chingar. Y vamos a ver cómo todas se chingan, se lo quieren chingar, hasta que llega Frey, que es la nueva amiga de Catarina. Y todo el cabrero le van a estar hablando de sus cosas, todo el rato. Mientras ella se imagina a Catarina todo el rato, y mientras ella cuenta que quiere ser una mujer fuerte e independiente. Por paisajes preciosos y música bonica. Sí. Y la primera, básicamente, entre Sofía y la Frey, dicen... ¡Netora de tete! Y ya está. Básicamente, Frey dice, no te rindas, cacho pendejo. Y Sofía luego le dice, oye, ¿sabes que papá técnicamente robó a mamá? Y sí, mamá estaba comprometida y le dijo, papá, para mí. Y dijo otro, pues tiene que ser ministro. Y dijo, pues vale. Y se la quedó. Y Nicole se ha puesto... Así que Kirito entra en acción. Y este es el capítulo. Dale like. Deu. Y yo quizá. Y yo quizá. ¿Eh? Sí.